En Bolgesan sois especialistas en soluciones para el tratamiento del biogás. ¿Qué novedades traéis a este salón? Bueno, pues dentro de todo el porfolio que tenemos en Bogelsan, que es muy amplio, realmente las tres novedades, vamos a decir, dos novedades que realmente queremos potenciar es nuestra bomba Hi-Con de cavidad progresiva y nuestro separador sólido-líquido X-Split. ¿Qué partícula tiene nuestra bomba Hi-Con? Pues que tanto el rotor como el estátor están mecanizados por control numérico de forma cónica, de manera que en el arranque podemos despegar, minimizar el par en el arranque y el consumo eléctrico y durante el funcionamiento, conforme se va desgastando, nos podemos aproximar poco a poco para mantener las propiedades de bombeo, poniendo a maximizar la durabilidad del rotor y el estátor hasta por dos y por tres veces. Bueno, aquí José Miguel, después de haber hablado de la Hi-Con, vamos a hablar del separador sólido-líquido X-Split, que es una de nuestras novedades en este salón. Como todo separador sólido-líquido, este es un separador sólido-líquido de tornillo que tiene un área de desplazamiento y un área de compresión, lo cual podemos siempre ajustar con un tornillo que está al otro lado del equipo. Muy recomendable para separar todos los equipos que tienen fibras, no disponen en un momento de cierre mecánico, tiene una gran accesibilidad y desmontaje por la parte frontal y en esencia es un equipo que realmente tiene una gran demanda y que tiene muchísimo rango de aplicación. Bueno, José Miguel, este es el tercer equipo. No es realmente una novedad, pero es la joya de la corona, ¿no? De Boguesan, por la que realmente se le conoce. Es nuestro Premix. Sí. Bueno, nuestro Premix, como veis aquí, pues está compuesto por un Rotacad y está compuesto también por una bomba de tipo CC. ¿Qué ventajas tiene este equipo? La primera, imaginaos que aquí tenemos un cargador de sólidos con confermentos que alimentamos directamente al Rotacad, que es capaz de triturar, homogenizar y separar los impropios. En esta opción, que es la más completa, veis también el sistema de RS para separar los impropios cada 14 o 15 minutos. Es capaz de separar piedras, crotales, distintos tipos de impropios que no producen ningún tipo de biogás durante la digestión. Y por último, la última parte, que la estáis viendo aquí, hay un poquito más por acá, es lo que sería la bomba CC. Hay una bomba CC que una vez que tenemos la mezcla totalmente homogenizada triturada y sin un tipo de sólido, aportamos directamente al biogás realizando una mezcla continua. Muchísimas gracias por esta entrevista. Pues muchas gracias Rubén, estaremos atentos a vuestras novedades como siempre. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Gracias.